Bienvenidos a otra entrega de su canal Freelan Beta Sin Mas En esta ocasión queremos enseñarles como curarle la arenilla a los alevines de beta A las crías Aquí tenemos algunas crías Que ellas le cayó agua lluvia Y el agua lluvia Cuando le cae agua lluvia a veces le da arenilla Porque eso está en el ambiente, esa contaminación Entonces Esas crías tienen algunos punticos Eso es lo que es la arenilla Algunos punticos que se le ven en el cuerpo Que no les permiten nadar bien Entonces Que hacemos en este caso Miren Yo tengo este remedio Si se fijan dentro tiene varios granos de ajo Majados Para que se disuelvan bien en el agua Aparte de eso Tiene 4 cucharadas de sal El agua bien disueltas Y personalmente Yo personalmente le puse una pastilla de complejo B al agua Eso fui yo personalmente Para experimentar como me va Pero normalmente no se le echa la pastilla de complejo B Entonces Esto lo movemos bien Lo removemos Hasta que se disuelva bien Bueno Esto es en vivo señor Es una guagua anunciadora Que pasó por ahí Entonces Vamos a proceder A rociarle Este remedio Al agua donde está la cría No podemos darle baño todavía a la cría Como lo beta grande Porque recuerden Que son crías Son alevines Y no van a resistir Un baño Totalmente en agua de sal Entonces vamos a ir ahora Echándole su remedio Envase por envase Empezamos Vamos a rociarle En todo el agua Que le caiga suficiente En En el agua donde ellas están Para que Nuestras crías se mejoren Entonces Yo les voy a echar incluso En todos Aunque no me presenten Esta misma enfermedad Pero para prevenir Para mantener el agua Bien limpia Recuerden que el ajo En este remedio Tiene Una función muy importante Y es que el ajo Es un Prácticamente un desinfectante Nos ayuda mucho Entonces En todos Todos los envases Donde tenemos alevines Vamos a rociar Este remedio Para que Nuestros alevines En caso de que Haya caído un poco No se No se nos vayan a morir Es un remedio Muy efectivo Ya lo he probado Varias veces Y me ha curado Muy bien Mis Alevines Yo aunque ellas No tengan Ninguna enfermedad Yo siempre trato De De rociar Para evitar Cualquier inconveniente Aquí hay alevines Voy a hacer un poquito Acá también hay Todo esto es para evitar La arenilla Esos puntos blancos Que se le ponen A nuestros alevines Y nos Los enferman Dejan de comer Se ponen Se ponen Flacos Vamos a echarle Este que está Por acá Lo tengo Descansando Entonces Se nos ponen Flacos Nuestros alevines Acá también Y dejan de comer Entonces Esto es todo Señores Eso ha sido Todo por hoy Espero que haya sido Un video constructivo Y de su Y de importancia Para ustedes Pueden hacer Sus preguntas En la caja De comentarios Recuerden suscribirse Y compartir el video Hasta aquí ha llegado Esta entrega De Freelang Betas De Freelang Betas